Saludos, agradecimientos, fuente universal de la creación, energía infinita de sabiduría y conocimiento, agradeciendo. Saludos, agradecimientos, fuente universal de la creación, energía infinita de sabiduría, energía infinita de sabiduría, energía infinita de sabiduría. Saludos, agradecimientos, fuente universal de la creación, energía infinita de sabiduría, 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 y lo manifiesto y lo manifiesto. El tema de hoy es interesante, los cuerpos energéticos de las personas. Hoy hablaré conocimiento. El conocimiento se encuentra en los libros. El conocimiento se encuentra en la computadora. Es muy diferente a la sabiduría. El conocimiento se adquiere estudiando cosas del mundo manifiesto o cosas del mundo inmanifiesto. Lo manifiesto es lo que podemos tocar y ver. Lo inmanifiesto es algo como los pensamientos o la energía. Cada uno de estos cuerpos se asemeja a un baile de energía dentro de su propia gama de vibraciones. En el cual las frecuencias aumentan constantemente a lo largo del desarrollo y perfeccionamiento de la persona. El conocimiento cree en el perfeccionamiento y en leyes herméticas. Porque el conocimiento es mental. La sabiduría es del corazón. Pero hoy estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de ley de la evolución. Los cuerpos energéticos representan portadores de conciencia en determinados planos de vibración. Y cuando su índice de vibración aumenta, transmiten a las personas energías vitales, sensaciones y conocimientos, los cuales dicen superiores dentro de su ámbito de funciones específico. Hay varios cuerpos energéticos en las personas. Hoy les hablaré solo de algunos. Empezando por el cuerpo físico, que corresponde al elemento tierra. Es el cuerpo con más densidad de todos. Este cuerpo es el vehículo de lo que le llaman alma, para su jornada en el tiempo y el espacio. Paracelso Olimbus hablaba de ello. En Oriente, estula, zarira. El cristianismo le dice cuerpo carnal. Es un cuerpo celular denso. En un conjunto maravilloso, ¿sí? De sistemas complejos que se complementan en armonía. A fin de que el vehículo tridimensional se manifieste en toda su plenitud. Decimos vehículo porque nos sirve, nos sirve de manifestación en el mundo material. Para eso nos sirve. Este cuerpo está adaptado para vivir en la tercera dimensión. El cuerpo, como es densidad, no sirve siempre para otras dimensiones paralelas, porque son más sutiles. A menos de que tenga una transformación, pero de eso no voy a hablar ahorita. Este cuerpo físico está constituido por los cinco centros o cilindros de la máquina humana. Así llamada. También está conformado por células organizadas en tejidos, órganos, sistemas que en un número de diez integran el cuerpo. El sistema óseo, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema linfático, el sistema reproductor, el sistema excretor. Bueno, ese es el cuerpo físico. Hay otro cuerpo que le sigue, que es el etérico. Corresponde al elemento fuego. Este cuerpo es de muy alta vibración y es el único que permanece junto a lo que llaman alma cuando la gente reencarna en todas sus encarnaciones. Este cuerpo lleva grabado el plan divino y todo lo que hicimos en cada una de nuestras vidas, hechos, emociones, pensamientos, etc. Está continuamente registrando absolutamente cada una de nuestras acciones a lo largo de todas nuestras vidas. Y en cada una de nuestras vidas. Nada se le escapa. Es como un espía. Bueno, algunos le dicen aura. También así se le conoce. En oriente le dicen gingan, zarira. Paracelso Mumia le dijo así. En realidad es una materia termoelectromagnética. De un color blanco, brillante, plateado, como esos focos nuevos que hay. No se me ocurre otra cosa. De color blanco. Alguien le dice plata. Este cuerpo es realmente la región superior, con eso me refiero a más arriba, del cuerpo físico en que Itali se sostiene a este en todas sus funciones. Ningún órgano podría funcionar y tener vida sin el cuerpo vital. Cada átomo del cuerpo etérico penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar intensamente. Es el que está en los vórtices de energía chakras y está conectado a las glándulas y también está en cada átomo de la materia en el cuerpo de una persona. Es de lo que estamos hablando ahorita. De cuerpos energéticos de las personas. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todo proceso metabólico, todo proceso de percepción, toda acción de calorías, etc. El cuerpo vital está constituido, se dice que por cuatro éteres, lumínico, reflector, químico y de vida. El cuerpo vital sirve de fuente para la comunicación de las sutiles energías y mandatos de nuestro corazón. Hay otro cuerpo que también les voy a hablar porque es importante hablar de la mayoría de estos cuerpos sutiles. El cuerpo mental corresponde al elemento aire, este cuerpo es el cáliz para la mente del dios, de las religiones. Es el depositario de nuestros pensamientos e ideas. No se lo debe confundir con el cerebro que solo es el medio físico con que se conectan los cuerpos físico y mental. Es también de forma avalada y su volumen depende de nuestro desarrollo en cuanto a pensamientos, racionalidad, intuición e ideas, incluso ego. Los colores más o menos vivos del cuerpo mental dependerán también del nivel de desarrollo, coeficiente intelectual, etc. La función primordial del cuerpo mental es la de recoger las leyes universales que parten del plano espiritual. El cuerpo espiritual que tiene la mayor frecuencia de vibración puede ser transportada de forma circular hasta muchos kilómetros de distancia. Se percibe como una sensación de plenitud, inundando al cuerpo etérico, al cuerpo mental y al cuerpo emocional. Esta sensación será más fuerte cuando más desarrollados y abiertos estén los vórtices de energía o chakras. Este cuerpo espiritual nos une con lo celestial. El cuerpo espiritual es nuestra parte que llaman divina y ayuda a comprender el sentido de nuestras vidas. El cuerpo espiritual es el que tiene mayor índice de vibración, siguiendo los cuerpos mental y astral y por último el cuerpo etérico, que digo por último porque es de los que hablaré hoy, que es el que vibra a menos frecuencia. Les hablaré un poco del cuerpo emocional. El cuerpo emocional corresponde al elemento agua. Este cuerpo fue diseñado para reflejar los sentimientos. Este cuerpo es el que administra las emociones. Este cuerpo es el que administra las emociones o el carácter que tiene la persona. Se encuentra alrededor del cuerpo físico y es como una sustancia nebulosa. El tono de su color dependerá en el desarrollo de las cualidades, el carácter, los sentimientos, las simpatías o antipatías, los apegos, el ego, etc. Cuando más positivo, más claro y transparente es. Cuando más negativo es oscuro y más denso. El aura de colores y rizados que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo emocional y que es de forma ovalada, recorre las emociones y sensaciones del cuerpo emocional y va cambiando los colores según los pensamientos y el estado anímico. El aura o campo energético se manifiesta por encima de la piel, rodea todo el cuerpo y puede llegar a abarcar varios metros. Está formada por muchas capas. Tiene distintos colores, formas y diseños. Sus características cambian según sean el estado mental, físico o espiritual de una persona. El aura es el reflejo de esa persona, de cómo es. En ellas se ven reflejadas alegrías, tristezas, enfermedades, angustia, soledad, rechazo, odio, sentimientos, emociones. Cuando aumentan su vibración de negativo a positivo, vibra en una frecuencia más elevada. Y atrae lo que es la persona. Si la persona es negativa, va a atraer cosas negativas. Y si es positiva, va a atraer cosas positivas. Cuando se atraen cosas negativas o positivas, son como espejos de lo que estamos reflejando. Hay otro cuerpo que le dicen conciencia sin ese intermedio. Conciencia. Es la conciencia de crística o búdica. Es como una vocecita en nuestro interior, según nuestras creencias o según las creencias de cada persona. El cuerpo crístico o búdico, para Celso lo hablaba de Aluesh, que es un cuerpo búdico. Es de naturaleza como electrónica. Y se encuentra en la parte superior de la sexta dimensión. Quien desarrolla el cuerpo de la conciencia, ha preparado su palacio interior para la manifestación de su Dios interno o Padre íntimo, según sus creencias de cada persona. Les hablaré también del cuerpo casual. Este cuerpo casual es el cuerpo de la primera causa. Muchas religiones le dicen el aura del Altísimo. El cuerpo casual está compuesto de esferas concédricas de luz que manifiestan diferentes virtudes divinas. Y cuando personas que escribimos sobre conocimiento y sobre los ángeles, pues se habla de las distintas esferas y qué virtudes tienen estas esferas de energía o orbes. Aclarando que no estoy diciendo que todos los orbes sean ángeles. De orbes hablaré más delante en otros videos. Este cuerpo contiene todo el cúmulo de acciones y obras realizadas por el alma. Un cúmulo de energía. El maestro Paracelso le llamó a Adesho, Adesho, Manas Superior por los Orientales. Viene a ser para los occidentales el alma humana. Es energética de manera electrónica, más sutil y perteneciente a la sexta dimensión. El que adquiere este cuerpo adquiere el dominio de los cuatro elementos de la naturaleza. Bueno, un dominio entre comillas. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Se vuelve consciente la persona sin ese. Conciencia y conciencia son cosas distintas. Ya he hablado de esto y ya haré un video más adelante que especifique cuáles son esas diferencias. Les hablaré de otro cuerpo más. El cuerpo presencia. Este cuerpo es como una... Las religiones le dicen el aliento de Dios o chispa divina. O un Dios individualizado en cada hombre según sus creencias. Es una réplica exacta de sí mismo que acompaña al alma en todo su recorrido. Se dice que se encuentra suspendido sobre nuestras cabezas. Y es la fuente ilimitada. En algunas religiones lo ponen o lo simbolizan como una palomita. Los orientales le llaman Atman. El maestro Paracelso le decía el íntimo. El cristianismo espíritu. El aspecto puro del gran septenario, también le han dicho. El padre interno que mora en cada persona. El estado de nuestro cuerpo físico es la consecuencia de una gran cantidad de información. Y procesos que se van acumulando con el paso de los años. Hasta almacenarse en nuestros centros energéticos. Esos que les dicen chakras o vórtices de energía. Cuerpos sutiles. Toda nuestra biografía incluida, la que procede de nuestras vidas anteriores, se concentra en nuestros centros energéticos. Una acumulación de pensamientos negativos puede llegar a... Atascar e incluso bloquear el buen funcionamiento de un chakra. Sensaciones que tiene la persona. El buen funcionamiento de los chakras hace que estos cuerpos funcionen mejor. Este solo... Es una primera parte... Hablando de este tema. Ya he hablado de ello, pero hoy quise... Adentrarme un poquito más en este conocimiento. Más adelante... Me adentraré en más. Es bueno también tener conocimiento, aparte de la sabiduría. Pueden buscarme en Facebook, como Hange, Peewee, Wambly. Siempre dejo un link. Es quien soy sin nombres mundanos. Un nombre mundano, pues ya está aquí en mi página de YouTube, que es la oralicia. Soy la hija de la tierra, soy la hija del sol. Dentro de mí están las estrellas, dentro de ti también. Para tener visión... Hay quien habla del tercer ojo. Se utiliza el lápiz Lazuli. Es una piedra que contiene mucha energía. Es una piedra sanadora en la que en mis videos hablaré de sus múltiples beneficios. Pero uno de ellos es dar claridad de índole mental y ayudar a que funcione bien la glándula pineal. Para descalcificar la glándula pineal y funcione bien y nos pueda transportar al mundo de los sueños o plano astral. Hay alimentos dentro de las plantas medicinales que ayudan a esto. Uno de ellos es el ajo. Uno de ellos es el ajo. El sabor del ajo se neutraliza con el limón. Si todas las mañanas en medio litro con agua licuamos cinco dientes de ajo con el jugo de dos o tres limones, y un poquitito de sal y también una puntita de bicarbonato y nos la tomamos en ayunas, nos va a ayudar a descalcificar esa glándula pineal. Así como para múltiples enfermedades en el cuerpo físico. También lo que ayuda es la meditación y la relajación en la oscuridad y el silencio. Porque el organismo segrega algunas sustancias que ayudan a esta glándula. Y hablaré más adelante con detalle de esto y también sobre sonidos que ayudan a esta glándula. Pero lo más importante dentro del conocimiento para poder trascender a algo más amoroso y respetuoso es trascender el ego. He hablado mucho del ego. Si no trascendemos el ego solo seremos seres mentales, racionales. Y seguiremos siendo esclavos y alimento de energías astrales negativas. Llámense larvas astrales, tulpas, arcontes, extraterrestres, demonios, fantasmas, etc. Y dicen, ¡ay! pero eso no existe. Todo existe porque somos energía. Así de fácil. La ciencia no lo ha demostrado, sí lo ha demostrado. Lo que pasa es que la gente no sabe ni siquiera el concepto de lo que es ciencia en su mayoría. Entonces es como demostrarle a alguien algo científicamente, sí. Ni siquiera sabe que es ciencia. Los científicos le llaman energía. ¿Cómo trascender el ego? Ignorándolo, no luches. Tú estás aquí, eres solo observador, ya lo he dicho. El ego está acá, solo obsérvalo. Y si lo ignora se desvanece. El ego se manifiesta en pensamientos destructivos en nuestra propia mente. Y creemos que somos el ego, que somos la mente. No somos la mente, ni el cuerpo, ni los pensamientos. Somos el ser. El ser humano unificado a la fuente universal. Una forma también de trascender el ego son afirmaciones positivas. No decir yo soy, no. Porque el yo es el ego. Ya más adelante hablaré del yo soy que habla la gente. Porque pues es el todo. Yo ahorita estoy hablando del soy. El soy es la parte amor incondicional y respeto. Entonces las afirmaciones para trascender el ego son tales como Soy un ser amor incondicional y respeto. Soy un ser unificado a la fuente universal de la creación. Toda sabiduría. O cosas así. Ya les diré más afirmaciones. O soy salud. O soy energía vital. O soy un ser humano. O soy un ser humano. O soy un ser humano. Ea, 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 ja, ja, ella es el centro, equilibrio en mi ser, energía neutra, que me da salud. Ea, 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 aaa. Si soy hombre digo acordo para saludar al gran espíritu. Si soy mujer digo ajá para saludar a la fuente de la creación. El hombre es línea, la mujer es círculo. Juntos formamos un sol, una luna. Que unificadas a las estrellas, somos estrellas, parte de ellas. Ea, 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 ea. Inscríbanse a mi canal. Lo he dicho muchas veces es gratis y solo hay ganancias sin perdidas porque la sabiduría y el conocimiento es una ganancia para trascender y para saber vivir en este plano de existencia. inscríbanse tengo ya muchos videos grabados que poco a poco iré compartiendo en cada video lo digo muchos temas, tutoriales, clases entrevistas, conferencias y mucho más gracias por estar aquí gracias a mi espíritu gracias fuente universal de la creación amor incondicional y respeto aprendiendo a entender que el otro que la otra persona es única y diferente a mí porque todos somos únicos y diferentes y esa diferencia nos hace compartir como hoy abrazos desde mi corazón hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!